¿Qué es la nuez pecan? La nuez pecan es un cultivo relativamente joven en nuestro país, pero si bien es joven, tiene una alta potencialidad comercial. Hay aproximadamente unas 10.000 hectáreas cultivadas, con un potencial de producción de hasta 20.000 toneladas. Las variedades de pecan más importantes en nuestro país son Stuart, Desirable y Pauní. Los ensayos que nosotros realizamos los hacemos con distintas variedades, entre ellas la nuez Stuart. El trabajo de investigación que realizamos sobre la conservación de nuez pecan consistió en el almacenamiento a dos condiciones, que son las que se usan normalmente o que se pueden aplicar entre los productores de estas nueces en nuestro país. El almacenamiento a granel en bolsas de arpillera y con cáscara, refrigerado y a temperatura ambiente. Se compararon las dos condiciones de almacenamiento, de forma que poder determinar cuál de las dos mejoraba la estabilidad y la calidad de la nuez. Se sabía por estudios anteriores que la nuez pecan, a partir de los seis meses, comenzaba a manifestar rancidez. Esta rancidez es el resultado de la oxidación de los aceites, porque esta nuez tiene un alto contenido de aceite. El almacenamiento refrigerado, entonces, ayuda a conservar estas nueces durante diez meses, que es el tiempo en que, a partir de los dos meses post cosecha, podemos lograr llegar a la cosecha del año siguiente. Y esto facilita la comercialización de los pecanes. Al refrigerar la nuez, le mantiene el sabor típico, mantiene el dulzor de la nuez y también el color, porque al oxidarse y manifestar esta rancidez de las que yo les hablaba, el pecan se oscurece. Entonces, esto hace que pierda la calidad y que sea menos deseable para el consumidor. ¡Gracias!